Hola chicos, acaban de hacer un nuevo gameplay, estamos en Counter Strike Global Offensive en un juego de armas, es decir, carrera de armamento, si me acabo de hacer una doble, estamos con el Kanix ¡Oh! ¡Dios mío, me mataron! Me voy a saludar No sé cómo hice eso, man No, estaba ahí, en una racha Tengo que decir que estoy en un nuevo setup y es un poco incómodo, me he acostumbrado ¡Oh! ¿Habían tres? No maté ni a uno Estaba todo el equipo ¡Zeru! ¡Kake! ¡Ah! El problema es que soy el líder y me veo rojito ¡No! 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 ¡Hay que abrir el ping! ¡No! ¡Y se armé! ¡Kanix se va a ir! ¡600! ¡500! ¡600! ¡Nunca no había fricano! ¡600! ¡No! ¡Qué suena bajar tanto! ¡Tenía el 80! ¡No! ¡Vaya! ¡Eso! ¡900! ¡800! ¡Ya está bajando! ¡Ya está bajando! ¡Ya está bajando! ¡Y se ve todo la guía de usted! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Eso! ¡600! ¡700! ¡Oh! ¡La madre que hay un hacker algo raro esta vez! ¡No le parecía! ¡No le parecía que no esté conectado! ¡Como carab... ¡Como carab... ¡Ya está bajando! ¡Ya está bajando! ¡Uf! ¡Mate el 10! ¡La K47! ¡Es que no odio hombre! ¡Ay! Lo estaba puñalando y me lo quitaron ¡Ya tengo 217 de ping! Ya, por lo menos está un poquito normal, pero ahí me hice como una doble ahí, bastante interesante. Esto está ahora bien la P90. No, pa' más. No, y el de la escopeta. Sí, sí, de mi marca. Qué busca que... A ver, a ver, a ver. Qué tiraco. No, 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 no. Uf, tengo un juego hecho de vida. Ahora ya qué hago. ¿Quién me vendió? El milagro no fue usted. No, ahí me mató con una AK-47 de cartel. Es AK-47 re lindo, tiene como unas escrituras. No, no. Ve al de la escopeta. No, y por la espalda. La cagada fue la AK. No, esta mierda de escopeta, si es que es mala. Eso no es malo, es perverso, va. Yo no mató a nadie. Ya está. Por fin. Mierda, 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 mierda. Quedan la P90. Una escopeta tiene al alcance de un franco. Ya voy en el AWP. No, ni siquiera llegaron. No, 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 no. Pensaba cuchillarlo, pero no. Con la escopeta es como imposible. Si de pendejo, a ver. A ver, y ponlo menos. A ver, me mataron. No. O sea, estaba pulsando a uno. No lo pulse. Como decir, lo pulso, hechizo. Como ir a un colombiano. Le metí una baja. Por ahí hay uno, pero se nos sirve para... ¿Cómo? Oh, detrás de la pared. Llevo... 500, no. 500 de ping. 700, si me matar 900. Que tiraco, que tiraco. 900 de... Si me pasa, me da miedo. Si me llena como una licuadora. Es que en mi casa andes hacen un ruido que no es normal. Pero bueno, bueno, bueno. Eso ya se canmo, creo. No, pero hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí subí el video de media hora ahí. No, 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 no. No, que ya ven las pistolas. Yo sé ahí qué hacen los compañeros. Es una guerra comunal. No, 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 nadie. No. No. Bien, 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 bien. A ver, a ver. Que ya voy por todas las pistolas. No, 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 no. Fea. La pistola de la P250. Feísima, hombre. Verdad. Impresionante. Oh, oh. Me había quedado sin balas. Pero fea. Fea de estilo. Fea de que... No, fea de que no mata nada. Oh. Oh, que duble. Toda la cabeza de los dos. Impresionante, verdad. Te voy a ponerme a campear para poder pasar de armas. No, esas duales. Yo me cojo las duales en competitivo y no mato ni a... Ni a... Yo no sé. Pero... Ni al diablo. Ve hasta por qué. Tres balas. Se quedó 80 con una falla. Listo. Cuchillo, cuchillito. ¡Sálveme, sálveme! No, 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 no. Es que di al frente. Le dije, sálveme. Bueno, chicos, like fuerte si les ha gustado este video. Espero lo apoyen en el like. Si se suscriban, se suscriban al canal de Kanix que sube un buen contenido y lo sube conmigo. O sea, que es el triple buen contenido. Mentiras. Like fuerte si les ha gustado y hasta por su momento. Adiós.